Comprende, control mental cuando la mente está en un estado controlado, empieza a comprender. Comprender, esa palabra, comprender, estamos usando varias otras palabras, concientizarse, comprender, entender, conocer, comprende en tu corazón mismo. Así, ¿dónde debe controlar algo? Ese lugar, muy necesario, estar atento y ese lugar, comprender en tu corazón mismo una indescripción. Bueno, quería compartirlo. Bueno, él comienza diciendo, en aquella época, en la década del 20, en Brabuda Barata, se había, en varios números, habían publicado el Vedanta Sara. Había una necesidad moral por la cual se pedían todos esos requisitos. Conocimiento y felicidad nos conducen a la libertad. Pero nadie puede lograr la libertad hasta que cada ser, hormiga o perro, sea libre. Ninguno puede ser feliz hasta que todos seamos felices. Cuando hieres a alguien, te hieres a ti mismo, porque tú y tu hermano son uno. Es, en verdad, un yogui quien se ve en sí mismo, se ve a sí mismo en todo el universo y a todo el universo en sí mismo. Todo lo que nos sucede a diario es porque no podemos entender que nosotros estamos bajo la ley del sacrificio. Dios creó al universo y se penetró hasta el último acto. La problemía de nación es el estado del espíritu, que consiste en la disposición para un sacrificio voluntario de sí mismo a los demás. Yo lo estuve rastrando un poco. El término aparece en los evangelios de Mateo, en 16.24 y en Lucas 9.23. Dice Cristo, si alguien quiere seguirme, que haga negación de sí mismo y lleve su cruz calado. Vamos, que es terrible aún en esta vida. Entonces, eso ocurre cuando uno desea realmente la unión con Brahman. Y entonces, él, poéticamente va a decir, tenemos más de decir, entonces, renunciando al pensamiento sobre el no ser que es malo, de origen del sufrimiento, piensa en asma, la dicha absoluta, la causa de la liberación. Y en ese sentido podríamos concluir que la negación como práctica conduce a pensar en Dios fue la causa de que la practiquemos. Quizás alguna vez podamos concluir con la fe ya encarayaria, que caminando o estando quieto, sentado o acostado, o en cualquier otra situación en que se encuentre, el sabio iluminado cuyo único deleite está en el ser, siempre vive a gusto. Si yo quisiera explicarle a un ciego lo que es una puesta de sol, es imposible, porque es fruto de la experiencia. Y fíjense, algo tan simple para nosotros, para todos nosotros, tenemos la gracia de correr el sol, no lo podemos transmitir con palabras, es experiencia pura, estamos utilizando el sentido de la vista, como es una sinfonía de Beethoven, que gusto tiene el chocolate, como es la piel de un bebé, o de un delfín, muy suave, y que es suave. Todos estos son frutos de la experiencia, y aunque estamos utilizando los cinco sentidos, no los podemos. Punto número uno, cantar lo más que puedas los nombres de Dios. Punto número dos, cultivar la compañía santa. Punto número tres, de vez en cuando ir a lugares solitarios, no depender de nada, ni de nadie, en este momento dependiendo solo de Dios. Punto número cuatro, discriminar en nuestra mente que todo en este mundo es temporario, no debemos ser apegados, si recordamos esto disminuiremos nuestro sufrimiento. Y punto número cinco, vive en este mundo como un empleado doméstico, en la casa de un hombre rico. Así decimos, nuestra casa, nuestros chicos, nuestra casa está en Dios, Dios es nuestro hogar, pero cuando salimos de la casa, ya no decimos, como la empleada doméstica ya no dice, mi casa, mis chicos. De la misma manera, el día que nos toque a nosotros irnos de acá, no vamos a poder decir, ni nuestra casa, ni nuestros hijos, ni nuestro cuerpo, que también es nuestro hogar. Entonces, él decía que el mal es estar separado de Dios, y que si no hay sufrimiento, no nos vamos a acercar a Dios. Esto es todo. Muchas gracias. No era poca cosa lo que él estaba denunciando a vivir, a decir, si él seguía en ese nirvana, pasaba al otro lado, sin volver. Y al quedarse, él hace ese gran sacrificio por los otros, que ni siquiera sabía si no iban a entender. Esa es la negación con la que se lo asocia a Boca. Porque no tomamos con la razón cualquier cosa, él lo dijo. ¿No? Y estamos, tenemos, estamos con un deseo de justificar, aunque sea inconscientemente, una acción que puede no ser correcta, tenemos toda la justificación de la razón. de la razón mal encaminada. Entonces, yo diría que dice aquí, que posterior al ejercicio de la negación, muy posterior, y también posterior al desarrollo de la comprensión. Sí, pero tampoco dijo que no trabajemos. Pensar que me contestó con un aporitmo, sedimiento y pensar en Dios. ¿Vos entendés por discernir? ¿No será que, entre otras cosas, se refiere al estado mental que debemos tratar de obtener para que el trabajo pueda volverse más y más desinteresado? Más desatrimos, más satua entrará en nuestra naturaleza. Si seguimos actuando bien, como ya venimos tratando de hacerlo, pero ahora más conscientemente que antes. Oye, 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 negrita, ya veo. Bueno, creo, amiguita, que me está escribiendo hacer pisar el palito una vez más. ¿Qué palito, hermana? Esto es muy simple. Primera etapa, no busco excelencia. Esto quiere decir que todavía hay bastantes tamas en mi mente. Segunda etapa, me estampo en la excelencia tibia. Quiero decir, me enamoro de mi excelencia actual. Va a tomar nota de lo que cada uno piensa y reflexiona en relación al tema. Porque lo interesante es poder saber qué piensa cada uno.